pero usted entonces me dirá profesor pero hagamos una prueba yo quiero ver que se sube el archivo y guardó cambios damos cambios nos vamos a postman y en postman en foto select le vamos a decir aquí en efecto vamos a enviar una foto nos vamos a la sección body y aquí yo voy a colocar el campo foto pero cuando yo hago clic acá esto me permite cambiar aquí vamos a ver voy a señalar otro otra variable para que me permita mire venir a cambiar el tipo de dato que está tomando y le decimos que lo que va a venir repito si estoy editando aquí no me permite cambiar el tipo de dato mire como en los demás entonces cambio acá hago clic en otro nombre de clave que se va a enviar y en esta sección le vamos a decir file seleccionamos file y me permite a mí seleccionar aquí un archivo mire entonces vengo yo ya tengo aquí una carpeta de frutitas entonces vamos a decir fue manzana lo que vamos a cambiar los parámetros por éste para las uvas voy a cambiar aquí uvas o sea que hasta ahorita yo no enviado la petición ojo a esto entonces tenemos el info with foto aquí está aquí está el punto de interrupción y lo voy a ir a activar ahorita con ex debut para que cuando haga clic en la petición se me venga a detener aquí ok tenemos entonces enviamos una foto los parámetros url la acción es crear y le estamos enviando ya a foto select el valor 1 y hemos especificado todos los campos aquí entonces hago clic en sen y allá me está me estaba generando ya la espera hasta ahorita en img mire clic derecho actualizar no hay ninguna fotografía aquí no van a ver cortes no vamos a hacer cortes en el vídeo es una revisa el tiempo para que no voy a decir hay sí que trampo es el proceso una pausa en el vídeo fue a copiar la foto y listo no ok mire tomamos allá están todos los hay rey pero mire todo lo que iba en input nada más de producto categoría hay de unidad y la nota y la pregunta es entonces a dónde se fue la fotografía a dónde se fue el campo fotografía si me voy a la variables super globales acá yo tengo miren en la sección de files un archivo o sea que se recoge de otro lugar mire y ya está el nombre del archivo el tipo de archivo el directorio donde está guardado temporalmente ese archivo mire está dentro de sam tmp y se llama php 3693 punto tmp entonces está guardado temporalmente ahí y esto mide tres mil seiscientos setenta y cinco esa es la medida ok entonces creo que el millón es de un ya voy a averiguar les bien qué significa ese millón cuando hacemos la comparación entonces mire foto select aunque es igual a uno porque aquí lo descargamos ya el valor que viene en el parámetro url entonces como foto select es igual a uno llama el método a info with foto entonces mire se llama al método o función y aquí se va a hacer el llamado a otro siguiente método que es muy foto muy foto va a tomar mire acá están las variables sin sin tomar valores aún entonces venimos nosotros de la raíz file mire y este es un array toma lo que es el sub array foto y de este toma lo que es el nombre por eso es un array unidimensional entonces ya descargamos lo que es el nombre del de la foto que vamos a tomar además de eso tomamos mire la carpeta temporal donde se encuentra saquebamos bien además de eso mire tomamos la medida y ahora voy a ir a concatenar la carpeta donde se va a guardar y en este sentido se ha concatenado la la cadena se dos puntos han ht2 lista de compras ahí es donde se va a ir a guardar ok declaramos entonces la imagen extensión que es esta mire la extensión del archivo es png y en efecto este es un archivo png o sea que va muy bien el artributo im image to fall to delete ahorita está en nulo porque eso fue lo que nosotros le enviamos acá arriba un valor nulo ok hago clic nuevamente acá y le decimos que ahora este archivo este mire si yo señalo este me da un instante de tiempo hago clic aquí entonces mire así es como se va a llamar la foto img diagonal este es el instante de tiempo punto png entonces ahí ya está concatenado y se compara si eso es válido miren como son válidos y hay un archivo subido entonces ahora vamos a comparar su medida y si eso es cierto ok ojo acá todavía estamos en la línea donde se va a mover actualizo no hay nada entonces hago clic aquí mire ahí hasta ya con el nuevo nombre esto quería jefe esto hicimos copia el archivo que está dentro de copia este archivo que está en esta carpeta mire eso es lo que le estamos diciendo y guárdenme lo con este nombre entonces ahora sí retorne me el nombre de la fotografía que gesto entonces lo retorna ya cumplió su trabajo esa función y ahora sí mire ya la variable foto tiene este nombre porque ese es el nombre de archivo con el que se subió y ahora sí nosotros procedemos a hacer ese insert y vamos sobre ruedas ruedas avanzando rápido mire se ejecuta o sea que hasta ahorita si voy a workbench en la sección de productos hago clic aquí y ya está mire con un id y con un nombre en un valor en la foto entonces toma ese último id mire que fue el número 3 y además de eso y además de eso a la array input le agrega un elemento más dentro de la lista que es el id y no sólo eso sino que le dice este es el nombre con el que quedó la fotografía o sea que esto lo vamos a enviar como un objeto json o formato javascript object notation y mire ahí está listo break aquí sólo hago clic en esto y en postman me dice mire jefe de allá nos retornaron una array asociativo en formato json con toda esta información ya esta información nos va a servir a nosotros para mostrarla en el lado del cliente hasta ahorita entonces tenemos lo que es ya la primera parte agregamos un recurso con o sin fotografía sin embargo la función aún no está completa porque decimos que no está completa porque aquí tuvimos que comentarizar el image to delete este comando lo voy a venir a a descomentarizar cuando estemos ya actualizando información y